Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues seguimos con el trabajo compensatorio. Nosotros ya sabéis, cintura escapular, muy importante. Y hoy nos vamos a centrar en eso. No necesitamos nada de material. Pues os cuento primero los tres ejercicios y luego ya me seguís y vamos todos juntos. El primero que vamos a hacer es, partiendo desde 90 grados, lo importante es que el hombro no esté alto, estamos bajos, y desde ahí llevaremos el pulgar lo más atrás que podamos. Sería este movimiento, que así lo veréis mejor. Lo importante también no compensar con las costillas. El segundo que vamos a hacer es una W. Nos colocaremos en esta posición y nuestra intención es juntar los codos por detrás. Ese será el segundo. Y el tercero haremos una letra T. Hoy estamos de letras W, T. Colocamos así, giramos el pulgar todo lo que podáis, hacia atrás, y desde ahí trataremos de juntar escápulas. Sí, pues serán estos tres dos ronditas, así que preparados para seguirme. Primero hemos dicho pulgar hacia atrás, ¿vale? Coloco 90 grados y voy a pivotar sobre el hombro. Venga, vamos a ir. Acordaros de no compensar con las costillas, buscar una posición estable para los que tengáis menos estabilidad en el tronco y seguidme. Posiblemente tengáis más movilidad que yo, eso ya lo sé. Os llegue más atrás el pulgar, pero no pasa nada, es que son más rígidos. Vale, os acordáis del segundo, nos íbamos a una W, entonces nos colocamos en esta posición y ahí vamos a tratar de juntar como si quisiéramos llevar los codos que se juntasen por detrás. ¿Vale? Pues vamos ahí. Bajo, bajo, bajo. Voy a juntar un par de segunditos detrás. ¿Vale? Bajo ahí y recupero. Bajo, recupero. Si queréis acompañar con la respiración, cuando estoy atrás estoy soltando aire. Aquí delante cojo, suelto, 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 suelto. Muy fluido siempre, no puede haber apneas, no podemos parar de respirar. Bien. Tercero, habíamos dicho una T. Acordaos, la palma no está aquí, sino giro, giro, giro y en el máximo ahí empiezo. Trato de juntar por detrás. Recordad que es el hombro y que hace el movimiento, no tiro fuerte de muñecas. Genero el movimiento en el hombro y junto ahí. Es fundamental que las escápulas sean estables, pero que se muevan bien, que no estén fijas. Ya sabéis, tenemos que tener la espalda como un felino. No sé, el cámara se ríe, no sé por qué. La cámara, perdón. Bien, volvemos para el primero, segunda ronda, que esto ya empieza a estar mejor. Ahora se mueve un poquito más ya. Vamos desde ahí, pulgar hacia atrás. Esmes. Vamos a darle un par más. Bien, perfecto. Nos vamos a la W. Colocamos ahí. Y desde ahí trato de juntar codos por detrás. Recordad, respiración fluida. No sé si escucháis como nosotros, pero escuchan los pájaros aquí. Bien. Cada vez le ganamos, nada, unos milímetros, pero cada vez un poquito más. Se acercan más los codos. Última. Bien. Y nos vamos al último, a la T. Coloco ahí, giro, giro, giro el pulgar lo más hacia abajo que podamos, que no se nos suban hombros. Y desde ahí, vamos hacia atrás. Siempre un movimiento controlado. Le vamos ganando, cojo aire delante. Suelto, 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 suelto. Yo hace años llegaba a tocar con las manos detrás. Pero bueno, un poquito más. Haremos un par más. Y última. Bien. Bueno, pues otro trabajo compensatorio que hemos hecho. Ya sabéis, tenemos que cuidar mucho toda la parte móvil que tenemos. Son articulaciones que no están preparadas para tanta carga que le damos. Así que debemos ir incidiendo en todas estas articulaciones. Téis muchos más ejercicios por ahí. Nos vemos. Chao.